La información, les late, vámonos con la información del día, y fíjense, querido público, Eiza González la vimos en una entrega de premio muy buena, en una velada, los Met Gala, que son muy importantes, que lo hacen en Nueva York, y que, pues, por allá, este, ahora sí que hacen una fiesta, pero me llama mucho la atención porque tocan una temática y se vean vestidos bien como raros los artistas, como que se vean bien raros vestidos los artistas a esta peculiar gala de los Met, ¿no? Muy extrañada, también Talía luego sube ahí como sus prendas muy raras, todos suben cosas como muy extrañadas, y pues ahí andaba Eiza González muy guapa en esta velada, y resulta que la entrevistaron, la entrevistaron, y fíjate que Eiza González hizo unas declaraciones que me llamaron mucho la atención, no creo que hayan sido declaraciones malas, porque no lo creo, al contrario, creo que, pues, es su sentir, y es muy respetado, en donde ella dice que agradece y está muy orgullosa de ser mexicana, pero que no percibe cariño de los mexicanos. ¿Ustedes qué piensan que yo publico? Vamos a escuchar las declaraciones de Eiza y ahorita volvamos. Me gusta de venir acá al Met Gala, ya has venido en varias ocasiones. Convivir con todos, estar con Nicola en la fila, sexualmente ver los vestidos, pasarla bien. Me siento siempre, como lo he dicho, toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana. A veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno, yo muy contenta de estar aquí, de representar a mi gente. Este mes es el mes de la concentración hacia lo que es la salud mental. Acabas de decir que a veces no sientes ese mismo amor de México de regreso. ¿Cómo lidias tú con esos comentarios? ¿Cómo encuentras la paz? ¿Quién tiene, sabes por qué opinión? Y yo sigo enfocada en lo que me tengo que enfocar. ¿Te vas a bailar esta noche? Gracias. Claro. ¿Te gusta? ¿Por qué dirá Eiza González este tipo de declaraciones? ¿Será que lo dice porque hay, desgraciadamente luego, y no creo que sea nada más de mexicanos, yo creo que eso es mundial, personas que cuando sales a progresar a otros lados, pues la misma raza de tu país te tira la onda, que repito, no es exclusivamente eso de México, lo hemos visto en otros países también. O meramente es una consecuencia de cuando ha venido, pues se ha portado un poquito sangrona, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente pasa con Eiza? ¿Será que es como envidia de ciertos sectores de la gente que como que al momento de progresar te están tirando mala onda? O a lo mejor es gente que dice, güey, pues te has portado muy sangrona, te has vuelto muy, este, como fea de modos con la prensa, vienes y realmente te pones muy mamerta, ¿qué es lo que realmente pasa con el público de Eiza González? Ustedes quiero que me digan porque ustedes son el público, ustedes son los que realmente me pueden dar una crítica muchísimo más o una opinión muchísimo más avanzada. Por ejemplo, a mí me da mucho orgullo que Eiza González ande por allá y siempre lo he reconocido en este programa, pues a mí me da, a mí siempre lo he reconocido a Eiza sus logros y sus trujos, pero sí la hemos criticado cuando la hemos encontrado en el aeropuerto aquí de México, este, y por luego se porta como medio sangroncilla, ¿no? Cuando dices, güey, estás allá, no manches, no, nunca estás aquí con México, pues pórtate más linda. Mira, Salma Hayek, yo me acuerdo en su momento, Salma Hayek cuando recién se fue, y eso que antes no había redes sociales, cuando recién se fue y regresó, era un saco de soberbia el de Salma Hayek, que me acuerdo que una vez le dijo a los reporteros, este, ¿cómo fue que les dijo? Ay, ustedes por qué nada más, o te reviste a Tebatecas, ¿eh? Si no, yo ya tengo un gran amplio, un gran amplio opciones para trabajar, pero ustedes no, ¿eh? O sea, como que muy groserita, como muy groserita Salma Hayek, ahorita viene la mujer y se porta a todo dar, a todo dar, porque hubo un tiempo que también creo que las, 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 los periodistas mexicanos le hicieron el aplicarme un poco la ley, la ley del hielo a Salma, y ahí Salma aprendió la lección, entonces a lo mejor es lo que también están aplicando la Ilsa, no sé, a ver, ¿qué piensan ustedes? Dice, Janet Hernández, por favor, nada le importa menos que lo que pensamos en México, lo único que hace allá es operarse y andar con quien puede, no estoy obligada a idolatrarla, sorry, not sorry, esta es la opinión de Janet. Miguelito, la Ilsa González, porque todos le dicen, está así de bonita por cirugías y constantemente es el tema cuando hablan de ella, de cómo se veía, y hoy ella no le gusta, dice, Kenny Navarro, siempre la critica por sus cirugías, como si no en Hollywood nadie se hiciera, cirugías, es hermosa, estamos orgullosos de ella, exacto, pues yo también me cirugíe, el de obligo no quede como él, pero me cirugíe. Mayra K, hola Mitch, el público no se equivoca y si Eiza no se siente el cariño debe ser porque percibimos algo en ella que no checa. Mirmuchi, con Eiza, Mitch, creo que mucho rechazo para ella, y otros personajes es meramente la personalidad, lo que proyecta, sangrona, mamonés, soberbia, no sé, algo tiene, dice por acá. Vicky, sin comentarios de alguien que ni fu ni fa. No, 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 no.